Festejando la Navidad, el Año Nuevo, un poco para que la familia concurra, que tengamos una Navidad, un Año Nuevo en paz. Y bueno, con los desfiles que hacemos por la Navidad, con el Papá Noel, con los arbolitos, con el pesebre. Realmente es un gusto que participe la familia, que participen los chicos. Y bueno, que los chicos mantengan la ilusión de Papá Noel. Y el municipio, siempre dijimos que desde el primer día, que este es un municipio presente, que nos vamos a ocupar y preocupar por los problemas del vecino, bueno, en eso estamos. Para nosotros el mes de diciembre es un mes de alegría, es un mes de encuentro de toda la familia, donde se termina un año, donde reflexionamos y bueno, y queremos vivirlo de la mejor manera. Y el municipio siempre se predispone para que diciembre sea una fiesta. Todos los vecinos pueden mirar la web, mirar el Facebook San Fernando y saber dónde van a ser los próximos desfiles, en qué avenidas. Y también mirar dónde va a estar Papá Noel, porque va a estar en cada una de las plazas de San Fernando, sacándose fotos en forma gratuita para que se la puedan llevar a la casa. Y que todos veamos este mes en alegría y en familia. Mañana vamos a estar en Victoria, en la Plaza Dorrego. 17 horas sacándose fotos y después un desfile. Venimos todos los años y realmente es una experiencia espectacular. El trato, la organización, el desfile que hacen siempre, todo, absolutamente todo. Es espectacular. La verdad que el segundo año ya que estamos acá es excelente. Vine a acompañar a mis nietas, a mis nietas, a mis nietos y a mis hijas y estoy muy contenta. Gracias.